Una vez más, Bowlowin, llegando aquí a los Bowls de San Isidro. ¡Ey! 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 ¡Está! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Woo! ¡Esto más! ¡Vámonos! ¿Qué te digo, viejo? ¿Qué te va, viejo? ¡Vámonos! ¿Qué te ducken? ¿Vámonos? ¡A ver! Hijo en k retour ¡Suscríbete! 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 ¿Pero dónde viene de la NASA o de qué rollo? ¿Dónde? ¿De dónde vienes? De la NASA. Vamos a terminar Zancudos El Dengue El Osmar El Cat El Gael En el Ice A la verga Tomame Tomame Em Marco Em Maricar Eee E Claro Oばい Eee Y 0 Oh Oh Eee Lo que vienes disfrazado De leopardo De leopardo A huevo ¡Leopardo! ¡Leopardo! ¡Malo en! ¡Malo en! ¡Malo en! ¡Malo en! ¡Malo en!